Conforme lo dispuesto, tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña, con el objeto de brindar el informe previsto por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Muy bien, muchas gracias, señor Presidente. Un placer estar aquí nuevamente. Saludo a los diputados y diputadas de esta Cámara para brindar nuevamente el informe correspondiente al mandato constitucional. Yo voy a hacer una introducción breve hoy, como para poder darle más tiempo a la conversación. Poner el eje centralmente en la discusión de la coyuntura económica y la cuestión estructural de la economía. Tal como lo hablamos la semana pasada, es la última vez que vine. Como ustedes saben, nosotros hemos planteado un camino desde que arribamos al gobierno, planteado un camino de gradualismo, de ir logrando el camino hacia el equilibrio fiscal y así reducir nuestra vulnerabilidad externa y las distorsiones que generan esos desequilibrios. Al mismo tiempo que promovíamos un camino de crecimiento y desarrollo y un cuidado para los sectores más vulnerables a través de políticas activas en cada uno de los casos. En estos dos años y medio hemos podido avanzar, como hemos hablado, como les decía, en el último informe, en muchas cuestiones, por ahí resumidas, en esos 7 trimestres de crecimiento que llevamos como economía argentina. Pero también estaba claro que teníamos un desafío particular en materia de ese sendero estrecho de confianza que necesitábamos y necesitamos como país para que ese camino gradual pueda ser financiado por aquellos que nos prestan el dinero para evitar un ajuste más veloz de un día para el otro que tendrían muy negativas consecuencias sociales y económicas. Ese estrecho sendero de confianza tenía dos caras. Por un lado la confianza de nuestra ciudadanía que viene haciendo un enorme esfuerzo en estos dos años y medio para poder acompañar esa normalización de la economía y esa mejora estructural que nos permita crecer y desarrollarnos. Y por otro lado la confianza, como decía antes, de aquellos que financian la posibilidad de ese gradualismo, una serie de factores internos y externos contribuyeron para la situación de inestabilidad cambiaria que vivimos las últimas semanas, que nos indicaban que reducíamos un escalón en materia de esa confianza como país, despertando algunas dudas y algunas dudas de coyuntura y algunas dudas estructurales respecto a la convicción que la mayoría de la dirigencia y de la sociedad argentina tenía de la necesidad de esta integración inteligente al mundo, de la necesidad de mayor transparencia, de reglas de juego, de institucionalidad, combinado con un contexto más complejo en materia internacional para todos los países emergentes, por las políticas de diversos países, entre ellos la de Estados Unidos, el cambio de política monetaria. Esto generó esa situación que como comunicamos desde el primer día, gracias a las medidas que fuimos tomando en el diseño del programa económico y en el fortalecimiento centralmente de nuestro banco central, contamos con las herramientas necesarias para amortiguar el impacto de esa volatilidad y para poder terminar con esa volatilidad hace una semana más o menos, pero al mismo tiempo tomar plena conciencia en la necesidad de tomar medidas concretas, institucionales y económicas y políticas para adaptarnos a ese nuevo contexto de confianza en el que estábamos. Desde ese lugar tomamos la decisión preventiva de poder acudir al Fondo Monetario Internacional, no para redefinir nuestra política económica, no para reducir nuestra soberanía, sino simplemente para conseguir reducir nuestra volatilidad a través de un prestamista que con mejores condiciones de tasas de interés, que ese mercado volátil en el que estamos hoy, nos pudiera generar una mejor circunstancia para navegar ese mundo incierto. Mundo incierto que todas las estimaciones indican que continuará en su volatilidad y que si bien no ha afectado de la misma manera a todos los países emergentes por nuestra dependencia externa, nosotros estamos en los primeros lugares de la fila de impacto de esos cambios que pueden ocurrir, no solo en los mercados financieros, sino también en impactos como hemos visto, como puede pasar en la cuestión del tema del petróleo u otros cambios que van impactando nuestra economía. Estamos convencidos que este camino nos va a permitir tener más herramientas y más previsibilidad para terminar de cruzar ese camino en el que ya hemos, a nuestro entender, pasado por la etapa más difícil, pero entendiendo al mismo tiempo que nos enfrentamos a un desafío histórico como dirigencia política y social, ya que esas herramientas, como puede ser un acuerdo con el fondo o cualquier otra circunstancia de acreedores que nos financien nuestras políticas, nos exigen un mayor esfuerzo en términos de capacidad de construir los acuerdos necesarios para lograr una mayor velocidad en nuestro camino hacia el equilibrio fiscal. Ese debate se puede dar de diversas maneras, pero de nuestra parte lo daremos priorizando el valor del diálogo, priorizando el valor de trabajar todos juntos en una dinámica de responsabilidad, priorizando poner la verdad por encima de los simbolismos, entendiendo que cuando discutimos solamente del simbolismo muchas veces nos acercamos o nos alejamos, mejor dicho, a las soluciones que necesitamos resolver, entendiendo al mismo tiempo que algunos de los debates que planteó el Presidente Macri en la convocatoria de los consensos básicos el 30 de octubre del año pasado, días después de ganar la elección legislativa, hace algunos meses, se planteó la necesidad de encontrar el equilibrio fiscal y romper esa cultura que lleva más de un siglo en la Argentina de gastar por encima de lo que tenemos. Ese debate, como decíamos, se pudo avanzar con cosas concretas gracias al diálogo, como ocurrió en esta Cámara y en la Cámara de Senadores, con la Ley de Responsabilidad Fiscal, con el Pacto Fiscal con los Gobernadores, con esas políticas que nos permitieron pasar de provincias que mucha mayoría tenían problemas para pagar los sueldos en diciembre del 2015 a provincias que el año próximo van a estar en su inmensa mayoría en superávit. Pero también nos va a permitir esa dinámica de trabajo, poner sobre la mesa, como lo he planteado hace algunas semanas en el Senado, sobre la discusión de tareas y responsabilidades de cada uno de los niveles de nuestro gobierno, entendiendo que el federalismo todavía en muchos temas está más declamado que concretado, entendiendo que tenemos un Estado nacional que hace más de lo que debería, particularmente en la dinámica provincial y municipal, fruto de decisiones políticas que a nuestro entender no fortalecieron el federalismo, sino que fortalecieron la concentración de poder aquí en Buenos Aires. Tenemos que poder discutir también cómo preservamos en esa discusión en términos de las prioridades, esa inversión social que hoy realizamos como país, donde 3 de cada 4 pesos de nuestro presupuesto está puesto en el cuidado de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Pero entendiendo también que tenemos que discutir cómo hacer para que esas políticas se hagan de mejor manera, de manera más transparente, de manera más correcta en términos de responsabilidades en cada nivel de gobierno, tenemos que poder también dar esta discusión entendiendo el valor del plan de infraestructura que se está llevando adelante. Plan de infraestructura que no sólo se compone de lo que se hace a partir de la inversión del Tesoro Nacional y de las inversiones provinciales, en algunos casos municipales, sino a partir de la semana pasada, como hemos visto, otro instrumento votado por este Congreso, que son las asociaciones públicos privadas, que nos permite generar nuevos mecanismos de financiamiento para multiplicar, no sólo generando trabajo y desarrollo, sino al mismo tiempo generando la conectividad física y virtual necesaria para que el federalismo no sea una palabra vacía, proclamada y no cumplida. Tenemos que seguir dando la discusión, donde en algunos temas evidentemente no estamos de acuerdo, pero en otros temas podemos tratar de encontrar esos consensos en materia de subsidios y tarifas de servicios públicos, entendiendo que queremos honrar el mandato y el sentido que se ha planteado muchas veces en el debate político de lograr un esquema tarifario más justo a nivel federal, donde los que más tienen no sean subsidiados por los que menos tienen, como todavía hoy ocurre en nuestra República Argentina. y entendiendo que a medida que asumamos la responsabilidad, que creo que es una de las palabras claves para esta etapa que viene, la responsabilidad de cada uno en la discusión, la responsabilidad de los ciudadanos como parte esencial de una democracia, la responsabilidad de la dirigencia y por supuesto, la responsabilidad que asumimos como gobierno. fuimos votados para eso y lo asumimos con el absoluto compromiso y la convicción de que la Argentina está por el camino correcto del desarrollo, está por el camino correcto de poder superar trabas y dilemas que llevamos décadas sin poder resolver. nosotros creemos que no hay posibilidad y en esta semana de mayo creo que se refuerza más ese espíritu, o debería reforzarse más ese espíritu. No es posible que los problemas de los argentinos los resuelva solamente uno u otro o que los resolvamos en el conflicto permanente, asumimos lo que nos toca en materia de autocrítica o de desafío, de cómo mejorar en ese sentido, acordar los instrumentos para procesar nuestras diferencias, que centralmente son estas, las instituciones de la democracia, las que nos brindan la hoja de ruta para esa tarea, que era otro de los consensos básicos que planteó también el Presidente en octubre. Asumimos también que es a través de esas mesas de concertación, de diálogo, que grafican, por ejemplo, la mesa de productividad que se viene dando en cada uno de los sectores de nuestra economía, sindicatos, empresarios, gobiernos de distintos niveles, trabajando para buscar cómo generamos más y mejor trabajo privado, formal, de calidad. Se da a partir del diálogo con todos los sectores de la sociedad civil y sus instituciones, buscando cómo potenciamos cada uno de esos rubros y esas discusiones. No sirve engañarnos pensando que la Argentina va a tener eternamente oportunidades de confianza como la que tiene hoy del mundo. No sirve engañarnos creer que esto puede ser resuelto por uno y no por todos. No sirve tampoco, y en eso de vuelta, asumimos esa tarea, pensar que hacemos todo bien como gobierno, pero creo que tampoco sirve mucho seguir en la discusión y buscar respuestas simples a problemas complejos. Lo primero que queremos acordar, lo primero que queremos delimitar es ese terreno sobre el cual discutimos. Si hay una visión alternativa a que nuestro desequilibrio fiscal se puede financiar por otras vías que no son las que estamos hoy usando, que son las vías que nos permiten el financiamiento más barato de la historia argentina, sino si hay una vía distinta en materia de reducir a lo que nuestro entender es importante, la carga tributaria que era muy alta y que teníamos que ir bajando para lograr mayor inversión y producción. Si hay una vía alternativa para entender que puede mejorar la calidad, la eficiencia y la transparencia del gasto público cuidando las prioridades comunes, entonces la escucharemos. Ahora rechazaremos la demagogia de plantear al mismo tiempo no se endeuden, reduzcan el déficit, reduzcan los impuestos, porque creo que eso es subestimar a los argentinos, los argentinos saben que las dificultades existen. Si nosotros a lo largo de nuestro gobierno podemos incorporar mejores ideas sobre cómo realizar estos desafíos, lo haremos, pero no vamos a ceder el compromiso con decir la verdad, con poner la realidad sobre la mesa y con buscar trabajar todos juntos para ir encontrando esas soluciones. Muchas gracias. Gracias. Señor Ministro.